Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Cuarta tarde seguida del Spost Data Forum. Más de 3.500 inscritos ya hoy. Nos ha sorprendido porque arrancamos con 2.650 o algo así el lunes y casi 850 personas más os habéis inscrito en lo que va de semana. Así que eso siempre es muy buena señal y que está levantando muchísimo interés. Pues dar las gracias a toda la gente que lunes, martes y miércoles nos ha ido siguiendo. En directo 2.137 en total. Habéis pasado en alguno de los momentos en directo y es un éxito total y absoluto para un evento online que más de 2.000 y pico personas tarde a tarde hayáis ido sumándoos a las charlas. Estamos muy contentos, muy orgullosos y os queremos dar las gracias a todos porque la participación que está habiendo es enorme. Os pedimos disculpas de antemano por el tema de las preguntas que nos lo vais diciendo casi todos. Llega un momento en el que no podemos hacerlas todas porque cada día el primer día se quedaron ciento y pico sin hacer, el segundo ochenta y pico, el tercero treinta y pico y os pedimos disculpas de antemano porque no habría tiempo viable para poderlo hacer. Ahora en esta charla ya sois más de trescientos en este momento así que os vais incorporando luego a lo largo de la charla. Sí que os pedimos que las hagáis en preguntas y respuestas que nosotros tratamos de agruparlas por temática vale, Salva, como hacemos siempre y haremos unas cuentas al final. Bueno, hoy tenemos la suerte, bueno, como en todos los eventos en nuestro Máster en Bidata Deportivo, el Máster en IA aplicada al Deporte, de tener a Salva colaborando con nosotros desde el principio fue de esas personas que nos ayudó y nos impulsó al principio como referencia que era para nosotros cuando nos metimos en este mundo así que con el paso de los años y algunas comidas y unas cuantas reuniones se ha convertido en un amigo, en alguien más de la familia y siempre es un gusto tenerle con nosotros. Aunque el que mejor se presenta siempre es él. Hoy nos va a hablar de scouting Salva es el CEO de Dream Lab, quizá una de las consultoras entre las que la actividad de scouting tiene un peso muy muy importante y no solo por la compañía en sí o por la línea de negocios, sino porque Salva o Dream Lab, tanto Dream Lab como Madrible la parte de baloncesto se han considerado, están donde están porque utilizan sus propios algoritmos sus propios modelos matemáticos, sus propios modelos estadísticos y son consultoras basadas en en un gran aparataje científico que hay detrás, así que Salva no te quiero robar mucho más tiempo esta es tu casa y adelante Muchas gracias, vale, yo cuando queden eso, 20 minutos o así, digo pues diré, si a partir de aquí me hacéis las preguntas que veáis oportunas y ya pues entráis o lo que sea, vale Ok, bueno pues como decía David, mi nombre es Salva, Salvador Carmona trabajo en Dream Lab, es una empresa que yo fundé hace ya unos varios años, trabajamos con grandes datos, la famosa palabra del Big Data con el objetivo de ayudar a nuestros clientes y a nuestros el grosso de nuestros clientes son clubes pero bueno, trabajamos también con federaciones, con agencias de representación con medios de comunicación por el tema de la visualización de datos y con marcas sobre todo marcas de ropa deportiva con el objetivo de minimizar sus riesgos usando datos y con maximizar sus oportunidades en el mercado pues cada vez hay más datos, cada vez se cubren más datos deportivos sobre todo en este caso de triplas de fútbol de cada vez más jugadores porque cada vez se cubren más cada vez se cubren más más países gracias a la recolección de datos ya sea manual o vía o vía tracking de datos como puede ser la idea con Media Coach y bueno ayudamos de una manera de consultoría en nuestro modelo de negocios ese intentamos hacer pues vendemos trajes a medida del cliente no es un software dentro de un login y te vas que parece que parece que los otros no den menos por ser así pero al revés parece muy difícil desarrollar un software simplemente que preferimos este modelo más boutique por llamarlo de alguna manera que humildemente pues tiene sus déficits como por ejemplo es menos escalable es mucho menos mucho más difícil tener 500 clientes que tener siendo una consultoría que siendo un software pero bueno es otro modelo que claro es compatible con los softwares que ya hay entonces bueno os cuento un poco mi vida normalmente vengo aquí y cuento durante 45 minutos mi vida de cómo he llegado yo hasta aquí y quién coño soy pero creo que creo que esta vez lo voy a cambiar porque de hecho para alguno que esté repitiendo y pensar joder esta historia ya me suena es como cuando yo fui a la feria de Almería por un año consecutivo y vi al canto del loco la tercera vez dije hostia esta canción ya me suena en lugar estoy siendo engañado pues no quiero que os sentáis así así que os voy a contar mi vida durante 5 minutos porque siempre hago uno nuevo y luego os cuento cómo ha sido 2020-2021 para Triplad y para mí que a nivel personal ya lo digo no he tenido ningún problema con todo lo que está pasando y me siento un afortunado en ese sentido en mi familia en mis amigos así que no he tenido ningún frecance debido al bicho más allá de que yo lo pasara pero yo lo pasé de manera sin más lo cual es mejor que te puedo usar pero os cuento mi vida al principio y luego os cuento cómo ha sido el último año que evidentemente ha sido un año muy especial para todos sobre mi vida yo nací en Sevilla aunque no tengo nada de acento mi padre es almeriense mi madre es sevillana mi padre fue a estudiar en la carrera de Almería a Sevilla y allí conocí a mi madre yo nací allí y cuando yo era chico nos vinimos a vivir a Madrid mis padres son profesores de universidad y desde pequeño tuve la suerte de trabajar de viajar bastante gracias al trabajo de mis padres porque la conferencia y demás y bueno también te abres un poco la mente hacia hacer nuevas cosas o a tomar tus propias iniciativas que al final pues me han ayudado a ser emprendedor en este caso así que yo yo bueno cuando ya estaba en Madrid cuando estaba en la cursando el bachiller me dieron una beca de un banco cuyo no diré el nombre pero es uno que va de rojo que viste de rojo y me dieron una beca y estudié de Estados Unidos a la universidad inicialmente iba a estudiar física pero el primer semestre me cambié a matemáticas y lo que siempre quise hacer bueno pues como todo el mundo quise ser jugador profesional sabes que no puedes serlo pues porque no puedes serlo no te haga la genética o las dos cosas y y lo que más quería era estar cerca del deporte no sabía muy bien cómo orientarme que estudiar y demás en mi cabeza siempre lo más cercano al deporte era ser periodista deportivo porque estar cerca del deporte yo sí sabía que no que ya soy entrenador entonces bueno pues me estudié ciencias en matemáticas y demás mientras yo conseguí una beca en ESPN y gracias a esa beca en ESPN y con la vez no matemáticas hice un puesto fin de carrera sobre el baloncesto de NBA y los sueldos de los jugadores y bueno después de cuatro años en Estados Unidos me he ido trabajando allí salté un año a la negra en Londres volví a Madrid volví a Madrid por varias razones me aceptaron en hacer un máster en Boston un máster de negocios yo quería hacer algo ya en una parte de negocios porque a mí me cansaba y me aburría mucho programar es una cosa una de cosas que aprendí que dije el coste de esto es muy alto prefiero que esto alguien lo haga por mí pero claro yo tenía 23 años no podía permitirme contratar a nadie ni muchísimo menos bastante que 24 bastante que podía vivir yo por mí mismo con las becas que había tenido y y bueno yo no quería programar la verdad esa es la realidad y me hice el máster en negocios para aprender otra cosa aparte los que hemos estudiado ciencia siempre miramos o no digo todos no quiero generalizar pero siempre miramos a gente que ha estudiado de económica un poco por encima del hombro yo la verdad es que aprendí mucho en el máster mucho más de lo que me hubiera imaginado y y bueno un blog un blog clandestino ese carmona.org o sea clandestino total yo tenía en aquel entonces mil seguidores en Twitter que no es nada ahora tengo cinco mil que tampoco es nada pero bueno yo ponía mis artículos subía ahí y uno fue viral un artículo sobre Bojan Kirkic que es un jugador que siempre me ha fascinado principalmente porque tiene mi edad no por otra razón y porque bueno iba a ser una cosa y al final ha sido otra por circunstancias y bueno hice un artículo sobre él fue viral y me empezó me llamó un club de la comunidad valenciana me llamó a ser una federación de Europa del Este y bueno ya empecé a ganar pues unos euros aquí unos euros allá tal y hablé con con Cristian Coré Ramiro es lo que les va a agregar en LinkedIn es el objetivo de Driblo mi socio como fundador y le tenía un trabajo ingeniero de desarrollo y es amigo mío de la infancia y le dije ya tengo veo que hay tracción en la industria me ha sido imposible y es verdad ha sido imposible encontrar un trabajo en un club porque ahora lo de los datos es como aquí está evidentemente aquí los que estamos aquí hoy en esta llamada somos un poco nicho pero hay muchos clubs que lo siguen viendo como magia negra pero en 2014 era de otro planeta entonces los clubs te miraban como un androide y y si me di cuenta que hay algunos clubes y algunos agentes sobre todo representantes que siempre van un poco por delante de los clubs en cuanto a apertura de miras no todos los clubs no estoy generalizando evidentemente pero por ahí van los tiros siempre bueno pues están más dispuestos a a invertir en esas cosas y aparte yo no era caro porque como podía ser caro si no hubiese empatado entonces yo le dije oye hay tracción en la industria los clubs no les importa externalizar este servicio y ponerlo dentro y pagar un sueldo más todos los datos eso es olvidar eso es imposible pero no les importa pagar 500.000 2.000 euros a gente que esté por fuera esa es mi sensación que luego se me mostró que yo fue validada entonces empecé a trabajar con un par de clubs con una agencia empecé a dar clases en la uni y tal entonces montamos una empresa para tener algo de estructura y Diri Black fue creciendo y eso desde ese día hasta hoy hemos trabajado con 30 clubs a nivel mundial tenemos productos que sirven para clubs que pelean por ganar la Champions tenemos un club que pelea por ganar la Champions todos los años todos los años todos los años que puede pelearla y todos los años pelear por ganar su liga su liga nacional y tenemos clubs en segunda división tenemos servicios para los mejores que no pueden equivocarse porque los cinco nombres tienen que fichar al tío correcto hasta hasta los demás abajo que tienen que encontrar jugador libre ahí en segunda división de Polar o lo que sea también tenemos servicios para ellos y y ese es lo grueso de nuestro nuestro negocio es el scouting yo diría que es el 85% estamos hablando solamente de la parte de clubes de fútbol ahora y el otro 15% o 10% es más de análisis de partidos tenemos una herramienta en los clubs con la gente con la que trabajamos hace análisis de inteligencia analiza el propio partido y te va generando el texto que dice entre minuto 0 y 15 este equipo va por sesión más y lo va generando solo lo cual ayuda mucho al game analysis por así decirlo pero eso solo representa el 10-15% de nuestro trabajo el 85-90 es fichajes entonces bueno dicho esto os voy a contar como ha sido el último año COVID lamentablemente ha sido muy distinto para mal porque bueno ha pasado lo que ha pasado no entiendo en detalles ni ponerme catastrófico porque todos lo sabéis entonces voy a ver como ha sido nuestro año para nosotros que al final no dejamos de ser una pequeña empresa y espero que tenemos presencia en 13 países entonces a cada mercado ha afectado de una manera un poco distinta y a nosotros ha afectado en el sentido de que hemos tenido pues un poco que reorganizarnos y de hecho no nos ha venido del todo mal en el tema de organización interna DripLab siempre no tiene inversión extranjera ni nacional no tiene inversión todos somos nosotros y el dinero que hemos conseguido recaudar para seguir creciendo el famoso bootstrapping es que sabéis de emprendimiento pues así DripLab salió adelante entonces bueno yo os cuento un poco cómo empezó el 2020 2020 acaba el mercado de fichajes en enero y acaba con un evento desde aquí los colegas en el Wanda en el que yo no estoy porque yo estoy en Argentina entonces yo estuve en Argentina yo estuve en Argentina unos 15 días así me reuní con todos los clubes de fútbol bueno todos con los 8 más importantes de esos 8 me reuní con 6 y de los otros 10-15 de Buenos Aires porque no sé de Buenos Aires me reuní con otros 3 o 4 más humildes estando allí falleció Kobe Bryant incluso en Argentina fue un revuelo increíble es un partido un país que está totalmente futbolificado por si a alguien que no ha estado les invito a que vayan a mí me encantó Buenos Aires y toda suerte dieron un partido un Boca Juniors independiente de Avellaneda y el ambiente es increíble y bueno me volví de allí firmamos un acuerdo que luego se hizo público cuando volvimos del 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 confinamiento que es que cerramos un acuerdo con talleres de Córdoba pero bueno luego cayó luego llegó febrero cerramos el mercado hicimos las cuentas nuestros clientes habían entre nosotros unificamos el mercado de verano el mercado de verano y el de invierno en uno y decimos nuestros clientes nos han preguntado por estos jugadores por estos no y en ese verano y ese invierno nuestros clientes hicieron 500 hicieron 867 millones de euros en traspasos entre invierno y verano eso cuenta jugadores libres y cedidos nosotros nos involucraron en unos 570 sacos tercios lo cual está bien porque los clubes te contratan y te piden si un club te contratan y no te pidas si no no vas a renovar con él y es una puta mierda entonces bueno nosotros tenemos estoy muy orgulloso de decir que ningún club nos ha dejado salvo cuando ha habido un cambio en direcciones o un cambio de propiedad o algo así que evidentemente puede pasar y nuestros clientes y aquí voy a Transfer Market que no es la herramienta de mis sueños para valoración de jugadores económica pero sí que se ha convertido en el estándar del mercado y nos gusta y nuestros clientes en esos 567 millones de euros que sí nos involucraron los jugadores valieron un año después o sea en el siguiente mercado un 29% más un jugador porque nuestro estudio de Transfer Market se revaloriza entre un 4 y un 8% así que bueno le estamos metiendo al mercado entre 3 y 5 veces más el retorno es nuestra forma de medir nuestro éxito que podríamos hacer un modelo matemático económico nosotros sobre cuánto vale cada jugador pero pasamos de meternos en eso y además te da cierta validez que el que esté dando el precio a un jugador lo de un tercero aunque el tercero esté bueno todos sabemos que Transfer Market lo mide pero lo bueno que Transfer Market tiene pero sus otras aplicaciones como CIES y demás es que tiene toda la liga de todo el mundo virtualmente todo entonces todo tiene un entonces bueno cuando volvimos cayó el confinamiento y dijimos aquí ok ¿qué hacemos? hace unos años un presidente de un club español me dio una idea y me dijo yo tengo un modelo de consultoría en una de mis empresas típico empresario que tiene muchas empresas y le va muy bien y me dice pero lo que desarrolla es herramienta tecnológica que cubre esas necesidades que los Cubs a veces tienen en este caso sus clientes que tienen así rápido de meterse y ver una cosa sencilla un producto así fácil y luego quedamos nosotros como consultores para hacerle las trajes a medida a veces pues solo necesitas comparte una camiseta entonces dijimos vamos a crear una herramienta tecnológica no sabemos como cojones vamos a llamar y empezamos a desarrollar mientras estábamos en la pandemia empezamos a desarrollar esa herramienta que vio a la luz el 1 de febrero está en nuestra web en nuestra web es driblab.com que se llama driblab pro y básicamente la herramienta está para solucionar las preguntas más fáciles y las no tan fáciles algunas de ellas y para ahorrar tiempo sobre todo para los clientes que tenemos como por ejemplo América, Santos Laguna estos mismos talleres de Argentina Internacional de Porto Alegre y demás que tienen una diferencia horaria significante y a lo mejor no pueden esperar 4, 5, 6 horas en ver unos datos y demás entonces bueno hemos quedado esta plataforma y ha sido curada por nuestros propios clientes que ellos tenían pues un acceso beta y nos decían pues esto falla esto no y demás y el 1 de febrero salimos a al mercado cuando decía que el confinamiento no nos vino del todo mal también nos vino nos vino bien porque decidimos invertir en el equipo de desarrollo y hemos crecido bastante en ese ámbito creando nuevos modelos propios de bueno estas semanas hemos sacado algunos de pases otros del famoso expected threat este que se ha hecho popular bueno ya lo teníamos pero bueno hemos sacado artículos hemos hecho mucho más contenido en lo cual creo que el contenido es clave para entre comillas educar parece que estás aquí dando clases pero es verdad que para crear awareness que no va a crear notoriedad de que los datos son importantes no solo en el fútbol en general pero bueno en este caso en el fútbol y hemos salido en medios de comunicación en este año en marcan y espien y demás y hemos crecido bastante en ese sentido una de las grandes razones por las que hemos crecido es porque decidimos invertir en lo que se llama Entrepreneur in Residence que es como un consejero un asesor pero que había tenido una experiencia en tener varias empresas y había vendido una y además es joven y se llama Daniel y él trabajaba aquí en Google Campus cuando digo aquí nosotros no estamos en Google Campus pero estamos a 400 metros de Google Campus yo le conocía por eso y le fichamos como consultor y él nos ayuda a establecer un sistema de procesos de negocio para seguir unas pautas trimestrales y demás entonces el segundo trimestre de 2020 fue el trimestre jodido no podía salir de casa todas estas historias por supuesto no hablo de la parte sanitaria pero nos ayudó mucho a recomponernos a nivel de contenido a recomponernos a tener objetivos claros para el resto del año para el cuarto este tercer quarter y demás y el tercer trimestre lo cerramos adquirimos tres clubes uno en primera división de España uno en primera división de Portugal perdón una primera división de España una en primera división de Brasil eso es una primera división de Brasil y uno de Argentina que os he comentado antes y decidimos crecer contratamos a una persona de jefa de comunicación que era la antigua jefa de comunicación de River Plate y ha trabajado con nosotros Laura estamos muy contentos con ella y nos mudamos de oficina en el mismo edificio donde estábamos pero nos hemos cambiado de local y ya tenemos más espacio y y con la notoriedad creciendo y demás en otoño conseguimos cerrar una presencia en en uno de los de los conferencias más importantes que hay que es el World Football Summit que no es tan nicho como los que podemos estar aquí hoy es más del negocio del fútbol y demás y ahí estuve con el presidente de Univision Víctor Horta Leeds United que creo que ha hablado en alguno de estos eventos que el Sported Aforum si no en este en algún otro y también estuve con Ilhan Gundogan el representante de Ilkay Gundogan y varios más que McKean Partners son los que desarrollaron la imagen deportiva de David Beckham entre muchos otros y bueno el evento nos dio muchísima repercusión la verdad porque mucha gente está en el World Football Summit yo es una cosa que me imaginaba pero no sabía y bueno en el panel éramos esos cuatro yo era se hablaba de datos yo era la persona de datos y luego puse un presidente de Univision que es una persona de televisión un representante de jugadores y una persona de fútbol que en este caso era Víctor Orden entonces bueno el moderador podía tocar los cuatro palos y quedó bastante bien y tuvimos bastante punch y nos llegaron más directamente o directamente más clubes más llegada más gente nos salió muy bien nos dieron la enhorabuena y en ese sentido bastante bien pasó el mercado de el mercado de verano como todos sabéis es un mercado pobre porque los ingresos en el World se han reducido mucho porque ha pasado lo que ha pasado y ahora en enero se ha visto en España por ejemplo hasta que el Sevilla si no me equivoco hasta que el Sevilla no fichó a alguien por dinero nadie en España ha fichado a nadie por dinero en todos los fichajes libres o cesiones y ha habido poco dinero desolviendo el tema de Transfer Market hicimos las cuentas del verano pasado y de este enero el mercado se ha depreciado un 11% y en las operaciones que dribbla bastante involucrados los clubs han ganado un 11% así que los que no nos tienen pasan de media de menos 11 a más 10 lo cual está bastante bien con la que está cayendo y según cerró el mercado lanzamos dribbla pro y ha tenido bastante buena acogida nuestro objetivo para este año es cada uno tiene su speech tenemos que hacer la inteligencia artificial y bla 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 otros tienen su speech nuestro speech es tan sencillo como intentar ser autoridad de la industria en este sentido de trabajar con datos y fútbol entonces bueno un mercado que no hemos tocado casi es el africano así que bueno hemos contratado al antiguo secretario general de la CAF que es la UEFA africana Confederación africana de fútbol como asesor otro día lo pudimos anunciar es algo de lo que estamos muy orgullosos y tenemos como asesor para crecer en la región tanto a nivel tanto a nivel de negocio como a nivel de datos porque es una región en la que hay poca información datos de la liga de Marruecos de la liga de África y demás la África negra Nigeria Togo Mali todos estos países que generan muchísimos jugadores de nivel altísimo no hay casi nada o nada de datos es algo que queremos explorar con él intentar devolver algo a la comunidad igual que hay gente que está haciéndolo con el fútbol femenino por ejemplo nosotros nos han decidido que es un mercado que queremos explorar y que nos nos genera autoridad en este tema de la industria cerramos el cuarto trimestre el cuarto trimestre cerramos con varias agencias de representación dos clubes ingleses así que en ese sentido muy bien y y esta semana hemos conseguido ahora tenemos Dribla Pro en tres idiomas en español inglés y francés que antes no teníamos nada en Francia ahora tenemos un cliente en Francia en primera en League One o League One debería decir y hemos crecido ahí respecto a la notoriedad en medios también se ha crecido también ha ocurrido que al no haber tanto traspaso y no haber tantas noticias lo de los datos complementaba mucho a los medios de comunicación así que nos hemos aprovechado un poco de eso para meter ahí meter ahí pie y hemos salido en el Sunday Times varias veces en marca en la radio incluso así que en ese sentido también bien desde desde que empezó el año hasta hoy bueno pues ha habido pocos pocos movimientos Dribla ha creado nuevos modelos nuevas visualizaciones que algunos serán públicos otros no en estas semanas hemos hecho muchas cosas públicas y la verdad es que el timing del Data Forum de este año para mí ha sido perfecto perfecto en el sentido de que la semana que viene yo iba a publicar la carta para el 2021 que siempre hago después en todos los mercados que ya aquí ya he dado los datos que saldrán publicados de que hemos ayudado en el mercado de que hemos crecido como empresa y cuáles son nuestros objetivos para 2021 que son ambiciosos pero sí que creo y puede sonar pues hasta ególatra pero sí que creo que los datos y el uso de ellos para el scouting ahora va a ser más importante que nunca lo pensaba el año pasado cuando llegó el COVID lo pienso ahora porque vamos a tardar desgraciadamente en llegar a una normalidad total que es en la que los scouts viajan van a los partidos y demás y eso es una cosa que no va que creo que va a tardar en cambiar entonces hasta que eso vuelva a la normalidad esos los scouts van a tener que suplir con otro tipo de herramientas y como el vídeo ya estaba los siguientes son los datos entonces es una es una es una valla que estamos intentando subirnos a ella y por ahora nos ha ido muy bien en breve se anunciará que trabajamos con una federación para el tema de autores de nacionalidades y demás porque ahora se te pueden escapar chavales por el mero y tú tienes un segundo pasaporte y tú no puedes hablar con los padres porque no puedes viajar entonces es una gran ventaja que los clubs tienen contraten DripLab y es una ventaja del modelo este ahora híbrido que tenemos que es consultoría con una herramienta tecnológica que antes no teníamos que eso que he comentado antes DripLab Pro y por lo demás decir que bueno aprovecho para decir que DripLab no está contratando porque siempre aparezco en uno de estos foros me llegan 700 currículums y yo lo agradezco que la gente quiera trabajar aquí y la verdad es que yo me lo paso de puta madre estamos a mesa de ping pong y de tal si hay un video de la BBC que se nos ve jugando en la máquina de recreativos que tenemos aquí y tal pero ahora mismo nos estamos contratando y si aprovecho para decirlo y cuando lo estemos lo veréis en nuestra página web en nuestra página web tenemos una newsletter y aquí sí que está haciendo publicidad a saco y la newsletter pondremos cuando hay trabajo al igual que las noticias que hemos sacado como por ejemplo trabajamos con el antiguo secretario general de la CAF Hisham Elam Rami que hemos sacado DripLab Pro que hemos sacado nuevos modelos ya sacamos la segunda parte de nuestro nuevo modelo de pases y muchas más muchas más cosas de aquí al verano seguiremos evidentemente innovando sí que creo que el fútbol en este verano va a haber bastante más movimiento que el anterior porque sí que creo que ya metida a conocer los meses si el tema de la vacuna vaya afectando a la sociedad más gente volverá a ir al estadio no digo en España digo en el globo y lo cual reaccionará un poco a la economía de los clubes es verdad que los clubes van a tardar años en volver a estar como están a lo mejor ese año es uno o a lo mejor son dos o tres pero pero económicamente el dinero que se ha perdido no va a volver esto no es como tú que te quieres comprar un coche y nada te falta dinero me lo compro dentro de un año no no los partidos que se han jugado por toda la ciudad ya no se van a volver a jugar con gente entonces es un dinero que no va a volver parece obvio pero no queda del todo claro yo hablé con un club de aquí de España que tiene varias copas de Europa así que hay dos y uno de esos dos nos dijo que ganaba miles y miles y miles de euros solo por el museo nos dijo solo por el museo ganamos un dinero una salvajada porque además vas al museo estás con tus críos entonces la foto allí esa fake ahí con el con el de este fondo verde y te haces la foto ahí con Modric o con Frank y de John y te vuelven y te clavan y luego te vas a sales por la tienda Nike Adidas y te clavan otra vez porque tú compras la camiseta me dijo las tifras ir a una salvajada de dinero que se gana y puedes pagar el sueldo y el fichaje de un jugador solo con lo que se gana y eso y ese es un dinero que no va a volver y esa es una realidad entonces ¿cómo se suple eso con la comprometida de jugadores? eso no hay tutía el Real Madrid lo entendió así digo que tuvieran razón o no pero el grano pasado vendieron todos los jugadores y la gente piensa que se vendió salió James y que salió Bale pero es que salieron jugadores del filial Oscar Rodríguez que era el de Ganes cual Sevilla quiero que hicieran 18-19 movimientos y ninguno o casi ninguno la adquisición entonces lo que lo que volvía antes sobre el tema de los datos y minimizar la incertidumbre ante esta crisis económica es es clave y por los demás no quería entrar en temas de código ni de algoritmo sé que alguien me preguntará y que si es mejor una regresión yo os vuelvo al principio en 2017 me prometí que no volvería a tocar una puta línea de código no he vuelto a escribir una línea de código así que he conseguido engañar aquí en esta industria durante cuatro años que la gente lo haga por mí yo ahora me dedico más a vender el muñeco que diría Andrés Montes sí que es verdad que estoy muy activo a nivel incógnito de leyendo modelos de otras personas y sigo actualizándome y refrescándome porque siempre puedo aprender uno siempre hay gente mejor que tú y ignorarlo es necio pero cuando hay algo que me mola le pido a alguien que lo ejecute porque yo ya no sé me he quedado desactualizado la tecnología cambia un montón el RStudio que yo utilizaba o sea las librerías que había que ya eran muchas en 2016 no quiero decir ni la cifra de cuántas puede haber más y hay gente que hace un trabajo muy bueno también quiero decir que la comunidad ha crecido en este último año antes la comunidad estaba solo en el Reino Unido o en angloparlante y bueno sí había tres o cuatro por ahí y tal pero no en España o en España sí había no hacían tanto ruido y hay gente que hace un trabajo muy bueno públicamente y virtualmente sin ánimo de lucro o muy poquito o sea lo hacen como lo hacía yo hace ya unos años yo tuve la suerte de conseguir convertir un hobby en una profesión pero creo que la comunidad ha crecido y creo que si alguien me pide ahí consejo de qué tengo que hacer para hacer un máster hacer una carrera tengo que hacer a veces me ponéis en un compromiso y lo digo en buen sentido me preguntáis qué carrera debo hacer tengo 17 años qué tengo que estudiar y aquí habla la parte empresarial no cuanto a la matemática o la tal y creo que vale para cualquier profesión si tú me pides trabajo a mí o a cualquier empresario yo creo que sobre todo los más jóvenes o sea los sub no quiero decir 50 los sub 90 valoramos más quizá si eres un periodista que tengas un blog que esté bien diseñado que tengas que esté bien escrito que es decir tengo 7 másters y 8 idiomas y yo en el caso de DripLab valoro bastante si te quieres dedicar a la informática mis compañeros refieren Ben Basket que lo van evidentemente lo van a ver pero que tengas un repositorio que tengas código escrito que tengas alguna aplicación un tipo de cosa y si haces si te dedicas más a la parte más periodística más de escribir y demás la gente va a apreciar mucho más que les contactes perdón que tengas un blog que tengas algo a mí lo del contenido es una cosa que me ha servido siempre alguien que te va a leer si tu contenido es bueno y rebotar a gente del gremio a mí me llegan todos los días cosas de puta madre y luego hablas con ellos y a lo mejor los chavales que están en la universidad y les gusta hacer eso así que bueno tiene una piedra contra mis amigos aparte de que hacer un máster creo que te puede ayudar creo que está bien que tú expongas tu trabajo porque te va a dar credibilidad es mucho más es mucho más fácil no arriesgarse y no publicar nada y que no te critiquen claro que ponerte ahí fuera porque si te pones ahí fuera la gente primero va a hablar de tu atrevimiento y según ese contenido es bueno alguien te va a llamar no digo que le funcione a todo el mundo pero a mí sí me ha funcionado así que si algún consejo de alguien algo a alguien ese sería mi consejo y con esto con esto acabo es un consejo es un consejo muy bueno Salva de hecho nosotros ya en las últimas ediciones del máster y de los expertos estamos invitando a todos los chicos y chicas que compartan creo que ya hemos compartido más de 300 trabajos o 200 y pico no sé si Miguel lo controla más en el último año en LinkedIn y es como muchos de nuestros de nuestros alumnos están llegando a los clubes de élite ahora mismo ya tenemos chicos en en todas las grandes ligas trabajando asiáticas europeas americanas y y y y en muchos casos ha sido por lo que tú comentas es un gran consejo si haces algo y no sabes hacer lo mejor es compartirlo y es que tiene miedo de me van a robar la idea tal como es la película de Facebook y nada más más lejos de la realidad evidentemente pues pasarán cosas pero pero lo peor que puede pasar es que alguien te llame eso es lo peor que puede pasar entonces bueno ese es mi ese es mi consejo y y bueno para los que me queráis conectar conmigo yo en Twitter soy Carmona Salva en Instagram soy Carmona Salva en LinkedIn soy Salvador Carmona el que pone que trabaja en Dribblab habrá más y con total libertad ahí atacar y en Dribblab es Dribblab.com arroba Dribblab en Twitter arroba Dribblab es para Dribblab español en Instagram Dribblab bajo esports en LinkedIn somos Dribblab así que nos podéis seguir y cualquier cosa ahí nos contactáis lo digo anticipándome de que va a haber bastantes más preguntas de las que pueda contestar entonces por eso no prometo responder a todo el mundo pero ahí es donde estamos son dados de contacto suscríbete que diga el rubio suscríbete ahora te hacemos unos cuantos y el año que viene te diseñamos un un fondo como este Salvo con con la parte de de hecho tengo yo un fondo pero no para Zoom de estos me lo hizo un colega y estaba de puta madre la verdad los amigos de Sevilla tuvieron una idea muy buena y un diseño muy chulo vamos a las preguntas Salva si vale vamos a ello tío bueno primero agradecerte vale sé que es difícil siempre tratas de dirigirte a nuestros chicos que han ido creciendo contigo desde los años que hace que nos conocemos y que colaboramos en esto y que es una una relación muy 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 buena a mí siempre me gusta escucharte porque tu avance en la industria es el espejo de muchos entonces ya sabes que siempre siempre es un gusto tenerte un ratito por aquí venga vamos a ello muchas gracias a los dos por tener nada ya sabes que cuando cuando comimos la primera vez dijimos te necesitamos para ir tirando de esto para darlo forma y darlo sentido y aprendimos mucho contigo y te debemos mucho ya lo sabes adelante Miguel Rubio buen día ¿qué recomendaciones darías a alguien que quiere tomar sus primeros pasos en esto del scouting? ¿cómo sería el paso a paso? bueno el scouting tiene varias patas depende un poco de lo que te quieras dedicar si a divisiones inferiores te quieres dedicar a los datos te quieres dedicar un poco a scouting tradicional el primer paso sería si no tienes ninguna llegada de ningún club o agencia de representación que te pueda que te pueda dar la alternativa yo intentaría ir a ver los comentarlos en redes sociales en blog etcétera los jugadores que te van gustando y razonar el porqué ¿no? porque sus números son buenos porque me ha gustado su lenguaje corporal etcétera yo empezaría por ahí porque como he dicho antes si haces contenido bueno te van a terminar contratando o al menos se interesa por su trabajo perfecto Salva vamos a seguir Ferran buenas tardes Salva ¿es una amenaza para vosotros que los equipos inviertan más dinero en sus propios departamentos de analítica de datos? esto es una pregunta interesante que siempre hemos tenido es una pregunta interesante porque vosotros al final sois industria que es lo que siempre hemos hablado tú y yo sois industria y los clubes tiran mucho de la industria de vuestro negocio entonces hay un hay un artículo deportivo que no está escrito que es todo el mundo escribe el artículo de Moni o el revolucionario el deporte o Dribblab ha ayudado esos artículos están escritos y por la parte que me toca hay un artículo que no está escrito que no ha escrito nadie que es el desastre que son los clubs algunos clubs en hacer su propio departamento de Big Data o guión hacer su propio departamento su propia herramienta de lo que sea porque su core business el core del negocio de los clubes es el de ganar partidos su negocio es el de ganar partidos y es de lo que saben y no entonces yo hablé con un director deportivo de uno de las mayores multipropiedades del mundo que me dijo que los últimos cuatro ya ahora son cinco años imagínense por cuánto dinero se han gastado más de 11 millones de euros de euros no me acuerdo se han gastado vamos me acuerdo que eran ocho dígitos se han gastado un montón de dinero en desarrollar sus algoritmos sus cosas eso involucra sueldos involucra datos involucra material de oficina costo de oportunidades involucra eso es un dineral increíble y este director deportivo me dijo la herramienta que vosotros tenéis ya han pasado dos años esto era como febrero del 18 me dijo febrero del 19 me dijo es bastante más potente y se entiende bastante mejor porque la comunicación aquí es clave que la que tenemos nosotros internamente pero los dueños han gastado tanto dinero ya que ya no lo van a externalizar no lo van a externalizar el Arsenal optó por otra alternativa que es la de comprar una empresa es como si me llega a mí ahora o a mí o a mí a mi socio un Arsenal un club de estos fuertes y te dicen ¿cuánto cuesta esto? para mí te incorporas al club ese artículo no está escrito el artículo de este club perió tanto dinero haciendo su propia herramienta entonces la pregunta es es un potencial rival tenerlo que los clubs lo hagan in-house efectivamente lo es pero hay una razón por la que empresas como Apple Google y demás externan sus impuestos a que se lo hagan a auditores porque lo puedan presentar ellos pero al final nadie te lo va a hacer mejor con respecto que este fuera eso es una realidad que hay clubs que se niegan a admitir pero bueno el tiempo el tiempo lo dirá al fin y al cabo es echarse algo nuevo y te puedes creer que lo puedes hacer in-house y bueno me consta además conozco de dentro varios clubes clubes que lo están haciendo muy bien como el Sevilla con una estructura clara de innovación y de apuesta por el desarrollo y otros clubes que se están metiendo en ello y es verdad que la gran mayoría están optando por tener sus departamentos de data in-house pero eso no quita que contraten los servicios externos porque cuanto más conocimiento hay más apertura y es la industria creo que va por ahí cuanto más te profesionalices para solicitar un servicio hay que conocerlo entonces entiendo que ahí hay un buen un buen nexo te pongo otra analogía perdona Salva no dale te pongo te pongo otra analogía mi primo hermano es el jefe de cerveza artesanal de Mau no tiene nada que ver con el fútbol pero mi hermano es mi primo son mis mejores amigos y que por cierto es sevillista y él me cuenta que ellos tienen un montón de procesos internos de herramientas de sanidad interna para que no pase ninguna locura y aún así externalizan a gente de fuera y les pagan un pastizal y de porque siempre está bien tener una mirada desde fuera que no te creen una miopía interna al final cuando miras una cosa dentro ya no sabes si está bien o mal y tener un consultor de fuera es algo que siempre va a ser pálido y ya no en el fútbol sino en casi cualquier industria Estoy de acuerdo en gran parte del argumento y es que además cuantos más expertos haya o más especialistas en la materia se afinarán incluso más las peticiones y será mucho más fácil darles lo que necesitan con lo cual creo que hay espacio para todos tú y yo lo hablábamos hace cuatro años comiendo y el crecimiento está siendo bestial de lo que hablábamos en aquellos en aquel tiempo Luz Miguel Escudero te pregunta que cuánta gente se usa ahora mismo en DreamLab y cuáles son los diferentes perfiles que tenéis Es un perfil más de comunicación gente que ha estudiado periodismo comunicación audiovisual y demás es una minoría pero bueno no es una minoría en realidad es que está dividido como en tres DreamLab un tercio es tecnología gente que ha desarrollo comunicaciones informática alguna ciencia tenemos un tenemos un par de tecnologías uno de ellos es un crack y el otro es que es nuevo y no voy a nombrar todavía pero es que me llevo me le conozco y me llevo muy bien con él y este es el premio de matemáticas no sé qué tal típico cerebrito y y si me está viendo pues nada saludo a él y en la parte de desarrollo de negocio que es básicamente ya sea captación de clientes o abrir nuevas vertientes de negocio como puede ser pues las televisiones y demás eso sería otro tercio y luego un tercio que es más de servicio al cliente que es bueno pues lo que te decía de comunicaciones que son o comunicación externa o interna a ellos no mandan informes etcétera y luego tenemos ciertos servicios externalizados como pues la parte legal la parte financiera y demás si en esa línea que Manuel Panía Guayjas te tengo que hacer la pregunta porque dice que es un fan tuyo y de Cristian así que te la tengo que hacer y por ellos se empezó por vosotros se empezó a interesar en todos estos temas sobre todo en el tema de scouting deportivo la pregunta que te hace Manuel Panía Guayjas va en la línea en la línea de la anterior ¿cómo debe formarse una persona para que sea para que en un futuro acabe trabajando en Dream Lab bueno creo que la pregunta anterior responde a esta pues hay tres tipos de perfiles hay un perfil de comunicación hay un perfil de líneas de negocio y un perfil tecnológico entonces tú puedes acabar aquí de varias maneras aquí o en cualquier otra empresa que se dedica a esto al final todas las empresas tienen estos tres departamentos todas no pero mi primo que trabaja en Mao los ingenieros en vez de desarrollo son químicos los de ventas son de ventas y los de marketing y comunicación son de marketing o sea al final estos tres son sine qua non y luego está la parte financiera legal y demás que también existe es una parte esencial y además hay que asumir que toda la gente que estáis trabajando ya muchos años en la industria sois industria y la industria funciona como la industria da un poco igual a que se dedique en los temas estructurales luego es verdad que tienes que tener un poco de conocimiento del juego algo que hablamos tú muchas veces que hay que conocer muy bien el juego para acertar pero al final el funcionamiento es el mismo Nico Podemonte te hace una pregunta muy relacionada con ese justo con lo que estamos hablando cómo es vuestro funcionamiento con los clubes si son ellos los que te piden estadísticas sobre los jugadores top de determinadas ligas o eres tú salva con tu equipo el que los proveís datos generales y les aconsejáis y si hay límite en torno al número de informes que pasáis al número de informes que os piden cuáles son las diferentes casísticas yo te conozco bien se las sabría responder casi pero así a modo de resumen el modo de resumen es al principio hay varios clientes pero en el caso de un club de fútbol hacemos un proceso de onboarding en el que ellos nos explican bueno qué jugadores se van a seguir qué jugadores se van a ir se lesiona o venga no este no va a renovar el entrenador vamos a cambiarlo o no nos explican qué alineación van a tener el míster o el nuevo míster o lo que sea vamos conociendo un poco al cliente y trabajamos con ellos alrededor del año el modelo de negocio es un fee anual que normalmente es multianual porque nosotros son de larga duración y en cuanto a los pagos son los flexibles unos pagan una vez al año otros unos pagan una vez al mes cada uno lo hace como quiere y los fees varían dependiendo de las ligas que ellos tengan o que nosotros le demos informarse el número de peticiones que al final todavía están siendo ilimitadas eso es una realidad y la tercera variable número de ligas número de ligas dependiendo de qué ligas porque tenemos dos tipos de ligas las ligas profesionales que son la mayoría y luego ligas junior que son la youth league y todas estas y luego el número de peticiones que al final todos terminan trincando la ilimitada tenemos un club que trabaja a informe a informe y al final le salió más caro le salió cuenta que sale más caro eso que tenerlo que tener una iguala y que trabajamos al final como trabajan casi todas las consultoras la verdad si en la línea que has dicho antes que también que es muy a medida y cuanto más confianza hay pues más es ad hoc es verdad que cuando llevas dos o tres años trabajando con un club como nos pasa con varios cuatro años con un club ya no hay que hacer ese onboarding porque lo estás siguiendo el fiet día a día se lesiona venga no ya sabes que van a buscar un lateral derecho sabes que este no va a renovar pues ya no necesitas tanta estar tan encima si hoy en otras ocasiones nos has contado un poco como funcionan con los motores y para esa gente bueno al final tienes que estar preparado para cubrir las necesidades que vayan surgiendo espectador anonimo siempre siempre participa te pregunta que como obtenéis los datos y si es posible integrarse con fuentes de datos propias y si tienes algún plan para trabajar alguna app en básquet igual que en fútbol tenemos Madrid la adquisición de básquet de datos de básquet es muy sencilla son públicos entonces lo sacamos de allí lo cual es un coste fijo que no es en básquet gracias a Dios porque los putos datos son caros a jugar a este juego hay que llegar al casino este hay que tener dinero así que bueno en el texto es más barato y respecto a como conseguimos los datos es adquisición de datos que los compramos a un proveedor a varios proveedores distintos proveedores hay distintos datos algunos que me atacan datos biométricos otros son datos de venting otros son datos y así perfecto nos queda tiempo para un par de ellas o tres más hola salva te dice Alexander Prieto hola salva en Francia League 1 League 2 National el uso del Big Data no está tan asumido como se podía pensar hay dos clubes de League 1 Bordeaux y Lille que lo utilizan siempre así que como puedes que lo utilizan siempre así que como puedes remediar eso piensas que es el futuro para los clubes el tema de la democratización del dato entiendo que se entiende ¿sabes? pero como remediar el uso de datos que no sean públicos no entiendo que se refiere a que a que hay muy poco uso en las ligas francesas de los datos ¿sabes? que si crees que que al final acabarán acabarán entrando bueno yo creo que es un tema también pues igual es de cultura yo no sé por ejemplo tenemos más fama de ir más que sé como lo digo yo esto de ir más al al dato al instinto y demás y hay otras culturas como puede ser la alemana o algunas asiáticas que son de que hace más de los números no sé cómo es la francesa es conozco no es una cultura que se hace familiarizado pero creo que es un tema de problema de tiempo como lo fue en España vamos no creo que sea un tema y tampoco en España utilizan todos los clubes que no nos pensemos que en España no 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 la revolución sí la revolución en España está llegando un poco ahora pero y en Francia llegará tenemos algún alumno francés Serrano te pregunta que si no te has planteado entrar en el fútbol más modesto segunda B para abajo trabajamos con un equipo de segunda B pues con un equipo de segunda B hay que ser un poco creativo en el modelo de negocio con ello y que y que no hay tanto dato no y que no hay tanto dato eso es la otra B así que en ese sentido si lo hemos quedado lo hacemos de tercera para abajo no lo hemos hecho al igual que digo una cosa digo la otra claro es que es difícil para una consultora que trabaja en fútbol élite con las estructuras preparadas para adquisición de datos de un montón de fuentes al final necesita esos datos en el fútbol más modesto es todo mucho más manual mucho más creativo como tú decías antes y mucho más complejo para trabajar a nivel a nivel Big Data de hecho nosotros estamos trabajando hemos diseñado ya un programa que verá la luz en breve de Smart Data de Smart Data para categorías inferiores canteras porque es verdad que no puedes aspirar a trabajar con Big Data Joaquín Marcos te pregunta Salva que qué idea tienes para hacer en África cuál es tu proyecto no lo puedo contar está feo tirar la piedra y esconder la mano nada no pasa nada ya ves pero bueno espero que siga nuestra newsletter y más que habrá noticias una pregunta de estas que comentan luego mucho en Twitter dependiendo de lo que contestes ya sabes según tú la tecnología puede sustituir al ojo humano del ojeador no yo creo en un club de fútbol español que fue a fichar a un tío porque le vieron porque nosotros se lo alertamos entonces le gustó en vídeo le gustó y fueron a verle en directo y el tío en casa siempre pongo este ejemplo le echó una maría al árbitro le alió o sea la lía le echó una maría al árbitro sus compañeros se paran luego le cambia el entrenador en el metro setenta se la lía el entrenador eso los datos es complicado por poner un ejemplo entonces al final vas a necesitar scouting totalmente esta pregunta viene bien tirada recuerdo cuando firmaste con MLS en los clubes en Estados Unidos César Alonso te pregunta que qué grandes diferencias ves entre Estados Unidos y Europa con respecto a cómo valoran el dato y qué tanta utilidad le dan a la hora de llevarlo al mundo profesional tú estás trabajando en clubes europeos estás apoyando clubes americanos ves diferencias Alba en la cultura de los sí creo que aquí hay la cultura aquí hay tres tipos de personas el que quiere invertir y lo ve como una inversión uno de los que le han convencido pero lo siguen viendo como un gasto hasta que demuestras que hay un fichaje que tal y te lo hacen otros son los que no creen y yo creo que allí en Estados Unidos por la cultura de los deportes siempre se han reclado números en béisbol ya en 100 años los cobran desde hace 100 años y las bases robadas aquí tú no sabes cuántas existencias te doy a Estefano eso no se sabe tienes que ver todos los vídeos y no todos los partidos se grabaron ahí tampoco todos los partidos se grabaron pero todo se recopiló los datos entonces creo que por la cultura que ellos tienen no lo ven más como una inversión y no lo ven tanto aquí somos más sensibles al precio o sea si yo tengo que cobrar es más fácil sacarle X número de toda la vez un club de la MLS que es el equivalente a un equipo de allí porque ellos sí ven que como movimiento está amortizado y aquí es como wow no sin duda es que además es verdad que es esa cultura para todo la cultura no del gasto sino de la inversión ellos afinan bastante las inversiones es verdad también arriesgan más que en Europa y sobre todo que en España pero es cierto que también son el motor en muchas cosas tú viviste la NBA en la NFL también lo son y así tenemos que irnos fijando en ese espejo porque es interesante recuerdo una de las primeras comidas contigo que te hice esta pregunta misma que te hace Juan Cruz Soto ¿crees que ustedes se pueden transformar en una empresa de representación en el futuro? a ver aquí hay dos problemas uno es que tienes que aguantar a las parejas de los jugadores y la otra es que tienes que aguantar a los padres de los jugadores y yo no tengo paciencia no tengo paciencia ni para tener hijos yo que estoy soltero y que esto igual me costó una relación así que yo no creo yo esto no lo veo podría ser yo creo que DripLab donde más dinero puede conseguir a un cliente sacar eso en una agencia de representación y hacer una intermediación y tal un club es más un trabajo del día a día y que todo salga bien y que seguramente no se lesione y tal pero aquí un intermediario te dice que yo conozco muy bien al equipo este de Francia y buscan un extremo derecho y tú lo encuentras y ellos lo hacen buscan a los representantes y pueden recuperar su dinero más rápido que un club pero yo no voy a ser representante eso ni de cuenta me la sabía pero no te quería hacer spoiler es que nos reímos mucho aquí el día bueno Albert Morata Buenas tardes y enhorabuena por la presentación me gustaría preguntarte ¿qué datos consideras más significativos en lo que se refiere a la representación a scouting y qué datos consideras más importantes en lo que se refiere al análisis del juego o qué datos son los que los clubes solicitan de forma prioritaria una buena pregunta Albert bueno como te he dicho el 85-90 es una buena pregunta el 85-90 por donde nuestro trabajo es scouting entonces los clubes nos piden scouting excepto un par de cuerpos técnicos que nos piden datos de partido datos de partido son distintos son más de bloque medir líneas defensivas presión etcétera mientras que los clubes de scouting es más ver a un jugador y cómo encaja en mi sistema son datos distintos son los mismos datos evidentemente el fútbol pero el concepto es distinto entonces si me pongan nombrar KPIs aquí voy a estar aquí 10 minutos dando una chapa infame entonces bueno prefiero hacerlo así más genérico voy a hacerte tres más y vamos dando paso a la mesa ¿vale Salva? buenas tardes Salva gracias por contar tus vivencias me gustaría saber tu opinión sobre el portal Transfermarkt y algunos otros del estilo que parece prestan más atención y esta reflexión es importante que parece que prestan más atención a ligas como la inglesa y este fenómeno puede incluso falsear el valor de ciertos jugadores ya sea a la baja o a la alta gracias y un saludo pues estoy de acuerdo con el que hace la pregunta Daniel pues se le da una importancia que seguramente no tenga pero que no tenga a nivel individual pero a nivel grupal si la tiene si yo me pongo un ejemplo tú vas a llegar de México y hay un jugador con 8 millones de euros en Transfermarkt y tú vas a un equipo de penales en España a la media tabla un Eibar un Elche un Celta de Vigo un entre el 6 y el 20 por así por lo de 8 al 20 y tú le llevas a los jugadores de México y le dices este juego es muy bueno fíchalo y lo primero que hacen es meter en Transfermarkt y ver cuánto no ver cuánto vale pero ver la edad y indirectamente ve en cuánto vale y como vean 14 millones de euros ya no lo fichan salvo que tú sepas que no este jugador por dos sale pero si está el jugador inflado te afecta un fichaje si no afecta muchos afecta muchos movimientos entonces nosotros utilizamos el Value Transfermarkt para pedir nuestro propio rendimiento contra el mercado porque sabemos que el mercado lo usa no porque creamos que sea la host y sí creo que es la mejor de las herramientas estas de valoración porque creo que es la que más ligas cubre pero eso es otra historia eso no es lo que tú vas a la América de Cali y tienes todos los jugadores aunque pongan que vale 50.000 euros pero lo tienen sin embargo tienes otras herramientas otras portales y no tiene tantas ligas tanta así que bueno a mí tengo eso yo estoy de acuerdo con él influye en los fichajes 100% en muchos de ellos te hice la pregunta porque era una apreciación que creo que sí que había que ponerla en la mesa porque es verdad y sí que modifica el mercado Sebastián Dalí Dalí en caso de empezar en redes sociales y blog ¿cuál es la mejor manera de acceder a datos de manera gratuita o cómo recomiendas hacer para llegar a ellos? de manera gratuita bueno depende de los datos que necesites si necesitas datos de venting es complicado hay algunos repositorios que tienen en github y demás que puedes descargarte alguna liga algunos partidos y demás si necesitas datos en redes resistencias en regates y demás hay puentes públicas tipo Squaka WhoScort y demás muy pocas en español eso sí que es verdad pero bueno ahí hay datos que te pueden valer como que no tienen a lo mejor los ejes de X y donde ocurren pero tienes algo para siempre así empecé en datos sin X y para hacer mis mis cosas perfecto la última salva y voy vamos dando a me está encantando la ronda de preguntas como empezamos 10 minutillos tarde te lo estoy rostrando están muy interesantes hoy explicabas que los jugadores fichados a través de DriftLab elevaban su valor hay manera de calcular cuánto de ese crecimiento se debe a la evolución en sí misma del jugador y cuánto está más relacionado a moverlo a una liga menor o a una más grande es decir a dónde le bueno evidentemente evidentemente moverlo de liga claro eso es una cosa que es real si un jugador vale si un jugador delantero que mete dos goles en España va a sacardones y mete 16 el jugador va a valer pues es que el jugador va a valer más el jugador va a venir en el equipo de la Premier que marca 16 goles en el X y lo va a fichar entonces el jugador va a valer más como te he dicho antes los jugadores se revalorizan por sí mismos en la plataforma sola entre un 4 y un 8% en un año normal no COVID entonces nosotros medimos eso versus los que nosotros movemos entonces o movemos los clubes son los que los mueven pero es básicamente medir la A versus B en vez de en vez de lo diré como he dicho anteriormente que no es tanto no es tanto medir porque te he dicho las herramientas como decía antes de la primera pregunta están influenciadas por otro tipo de cosas muchas gracias Alba pues nada te dejamos aquí en la mesa que aquí estamos entre aquí estamos entre amigos perfecto y Gracias por ver el video.